El domingo 14 de septiembre se realizó el izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas de Chancay. Diversas manifestaciones. Es por esto que también la Organización de las Naciones Unidas también ha decretado el Día Internacional de la Paz, a la cual debemos estar todos abocados para que esto se logre constituir. Y por último, quiero felicitar sinceramente por el 43 aniversario del Hospital de Chancay, a quien voy a pedir un viva y fuertes aplauso. ¡Viva el 43 aniversario del Hospital de Chancay! ¡Viva! Muchas gracias. ...por el 51 aniversario del pueblo de Peranguillo. También han sido ganadores del desfile 5 Escolar, ocupando el primer puesto en el 193 aniversario de la Independencia de Perú, organizado por el J.I. y la Municipalidad de Chancay. En la actualidad, la Institución Legislativa de Salvador del Solar está conducido por el licenciado Oscar Ríos Caro, quien mantiene con firmeza el principio fundamental y perfil académico de los pilotos de la mañana. Los alumnos regresados de esta clase de estudio se encuentran en las diferentes universidades, institutos y Fuerzas Armadas. En prueba de la monta, está bajo la dirección del licenciado Javier Medegarejo Castillo, 4 de Chancay. Con tanto del estandarte nacional, orgullosa, pasa su primer estalón de alumnos. La próxima semana estará ya con todas sus especialidades en esta clase de armas para celebrar su 57 aniversario. Encabezado por su director, el profesor Ricardo Papuelo Girardo. ¡Feliz aniversario de esta importante institución que en la actualidad tiene como directora institutiva a la doctora Amelia Ábalo Chupirá, la compañía de la subdirección de institutiva, el doctor Hugo Ortizónza, y en la directora institutiva, la doctora Rosa Obata Manchero. Fuertes los aplausos para los profesionales médicos y también están los profesionales en odontología. Y ahí están todos estos profesionales de la salud, de la salud odontológica del distrito de Chancay y de toda la provincia. También se acercan ya a nuestro nuevo honor. Un equipo importante también de apoyo a las ciudades de Chancay, es el equipo de voluntariado. Ahí están. Nuestro profesor técnico y administrativo nos firman su compromiso de velar por la salud de toda la población. Brindando la atención, la comunidad y la comunidad. Ya que tienen como visión primordial, proteger la dignidad personal. ¡Gracias!